¿Qué onda es? Acá estamos andando en Río Negro, en el Valle, el famoso Valle del Río Negro, donde plantan todas las manzanas, las peras, las cerezas. Están haciendo toda una autopista nueva, está quedando muy linda. Esto es Río Negro. Estamos yendo hacia Bahía Blanca, de Neofuna a Valle. Solamente pienso en ti desde esa noche, pero por tenerte aquí, es lo que te pasa que no quieres. Es amor, entiende que desde esa noche, solo no te pienso en ti desde esa noche, pero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti, yo de ti, yo de mí, te enamorarme y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti, yo de ti, yo de ti, yo de mí, yo de ti, pero me da miedo enamorarme, amor. Quiero llenarte de mi cosas y cosas en los temores, quiero que de las canciones, las soluciones de mi amores. Y que piéndote en mí, quiero que seas.